Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para estar informado de las últimas novedades. El gobierno continúa evaluando el pago de un bono de fin de año para trabajadores y jubilados, según anticipó la semana pasada el ministro del Interior Guado de Pedro. De hecho, en los últimos días, el presidente Alberto Fernández fue consultado al respecto y expresó, Estamos evaluando el tema, hay que recomponer los ingresos. El tema es dónde hacer el corte. No es un tema fácil de resolver en el contexto en el que vivimos. De esta manera, son varios los funcionarios que ya reconocieron públicamente la intención que tiene el gobierno para inyectar una ayuda a algunos sectores, pero por el momento no hay mayores precisiones al respecto. De hecho, tampoco se sabe de cuánto podría ser la suma, lo que sí está claro es que, como sucedió años anteriores, tendría el fin de ayudar a terminar el año de la mejor manera. Por otro lado, según lo establecido por la Ley de Movilidad, los saberes de los jubilados y pensionados del ANSES deberán recibir el último de los cuatro reajustes del año en diciembre. Según estimaciones especialistas en el tema, la suba sería de entre el 16 y el 18%, aunque falta aún información para calcular la cifra exacta. Si se confirma que el nivel de recomposición estará entre estos porcentajes, el aumento nominal habrá sido, de punta a punta de 2022, de entre el 73% y el 76% y, en cualquier caso, se ubica por debajo de la suba de los precios minoristas, que según las proyecciones, se ubicará para todo el año en alrededor del 100%. Si se confirma que la recomposición de diciembre será de entre el 16 y el 18%, el haber mínimo, hoy de 43.352 pesos, pasará a ser entre 50.300 y 51.200 pesos aproximadamente en bruto. Desde septiembre último, mes desde el cual rige la primera cifra citada, se paga también un refuerzo de ingresos para un grupo de jubilados. En el caso de las mensualidades más bajas, este adicional es de 7.000 pesos. Por eso, en mano, ya hecho el descuento para financiar el PAMI, el ingreso entre septiembre y el actual mes se ubica en estos casos en 49.052 pesos. Como los bonos actualmente en curso de pago se establecieron con vigencia hasta el actual mes, es decir, hasta noviembre, la expectativa está puesta en ver qué resuelve el gobierno con respecto al eventual pago de un bono adicional para diciembre y los periodos siguientes. Si no se diera un monto extra, muchos jubilados, dependiendo de cuál sea finalmente el porcentaje de suba, podrían cobrar un ingreso muy similar en diciembre que en noviembre, sin contar la cuota del aguinaldo, o incluso un ingreso nominalmente más bajo. Es por ello que estamos a la espera de que el gobierno anuncie un bono para el próximo mes en concepto de bono navideño o bono de fin de año a jubilados y pensionados de al menos 50.000 pesos, tal como lo reclamó la UGAT. Si estos vídeos informativos te interesan, suscríbete al canal gratuitamente y regálanos un like. Gracias por elegirnos. Gracias. 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 Gracias.